¡Vamos! ¡Vamos, no se escucha! ¡Se puede, no se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Preparados, el agente! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se realizó una caminata bajo el lema Yo Corro por Ellas en apoyo a estas mujeres que están padeciendo dicha enfermedad Cada año en el mundo se detectan cerca de 2 millones de mujeres con cáncer y en Nicaragua desafortunadamente no es la excepción cerca de 3 y 4 mujeres son diagnosticadas como promedio diariamente con cáncer de seno desafortunadamente las edades andan entre los 35 y los 59 años de edad pero sabemos que para la excepción temprana es importante que toda mujer a partir de los 40 años pueda hacerse una mamografía por lo menos una vez al año y cuando hay antecedentes familiares de cáncer de seno puede hacerse una mamografía a través de los 35 años de edad Al año más o menos las estadísticas o en el país en general hay fuerzas en el país Mira, aproximadamente cerca de 1.200 mujeres debutan con cáncer de seno Si nosotros hablamos de los últimos 3 años estamos hablando casi de 4.500 mujeres en los últimos 3 años y esa es una cantidad enorme ¿La mortalidad? Bueno, en la mortalidad desgraciadamente se ha convertido en la primera causa de cáncer de muerte en la mujer Si vos me hubieras hecho esta pregunta en el año 2012 yo te hubiera dicho que el cáncer que más mata mujeres hubiera sido el cáncer de cuello uterino pero se han mejorado los servicios de salud, se ha mejorado el acceso al tratamiento temprano El tratamiento de esta enfermedad oscila entre los 8.000 dólares por paciente Estoy hablando de 80.000 fácilmente a 100.000 dólares un ciclo de tratamiento para una mujer y lastimosamente las tasas son que se diagnostican de 3 a 4 pacientes por día En la caminata participaron unas 2.000 personas Sobrevivientes de mamas de cáncer y que las mujeres que están participando ahorita de cáncer que participen ellas, que luchen por el tratamiento que les manda el médico Participar en esta carrera para ayudar a las personas, principalmente a las mujeres que luchan contra el cáncer de mamas Deseo que Dios bendiga a todas esas mujeres, hombres y niños que luchan por el cáncer y les pido a todas las personas que de corazón ayudemos Todos los 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mamas Este busca concienciar la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de dicha enfermedad